Bueno, ahora hablaremos de educación. Karina, Hugo, es tu apellido. Hugo, es mi apellido, como el nombre. Mira vos. Como Enrique Hugo, nuestro futbolista. ¿Qué pasó en la historia? Mi tío. Era tu tío el futbolista. Qué apellido. Bueno, año escolar 2024, dice garantizamos el buen inicio del año escolar y especialista en educación. ¿Podemos realmente hacerle creer a nuestra gente que va a ser un excelente año? O por lo menos se va a hacer todo lo posible. Mira, yo puedo decir que hay mucha esperanza porque hay acciones que se tomaron desde el MEC que son históricas para la educación paraguaya. Una de ellas, por ejemplo, el hecho de que hayan llegado a tiempo los kits escolares. Sin embargo, tal como ya me habían preguntado el año pasado, yo tengo que decir que la ciudadanía también tiene que interesarse en el contenido de esos kits escolares. Si realmente esos kits escolares están actualizados para una educación de este milenio. Si verdaderamente son funcionales a las metodologías y a las técnicas. Y más que los kits escolares, que los propios docentes sepan qué hacer con esos materiales. Que finalmente no terminen pudriéndose en los depósitos o repartiéndose o revendiéndose en las ciudades de nuestro país. Eso es lo que sucedía. En el interior sucede que llegan, así como también los alimentos, como la leche que se vence, la galletita, porque también pasa eso. Pero más pasaba eso cuando llegaban tarde. Este año la esperanza está instalada porque han llegado muy a tiempo. Ya se logró en todo el país hacer la entrega. Yo no he entendido de que ya estaban haciendo, porque he visto en la prensa justamente, de verdad, de que ya empezaron con la distribución de los kits. Y eso realmente es histórico para la educación paraguaya. Pero no es el único frente que tenemos que... Y hablando justamente de eso, usted como especialista en educación, hay varias aristas para que un niño tenga acceso a la educación o pueda estudiar. Claro, o sea, hay demasiadas cosas, pero ¿cuál es la base? Hablamos de una buena alimentación, hablamos de materiales, hablamos de infraestructura. ¿Cuál es la base como para que un niño pueda realmente tener una buena educación? Y si es que vamos a hablar de políticas educativas, que es de lo que tenemos que hablar todos los paraguayos, si queremos realmente ver a que la educación salga adelante, lo primero que necesitamos es caminos de todo tiempo. Eso es el factor más importante para que el niño no llegue a la escuela. Por otro lado, necesitamos que todas las comunidades tengan su escuela. Es otro problema, porque hoy se recorren distancias muy largas para llegar a la escuela. Sí, hemos visto en canoa, en bicicleta, caminando debajo de agua. Caminan horas para llegar a la escuela. Sí, por otro lado, necesitamos garantizar ese derecho del niño. Garantizar ese derecho del niño significa que el niño no tenga que trabajar o irse a la escuela. Ese es otro problema que tenemos en nuestro país. Y después de eso, cuando el niño ya está en la escuela, sí viene la garantía de la alimentación. Porque sin nutrición, sin buena nutrición, no hay resultados de aprendizaje. Que no es solo alimentación, sino el estado físico, que vea bien, que escuche bien. Así mismo. Entonces, acá hay un trabajo que hay que hacer, pero con los adultos primero. En primer lugar, con los políticos, que son los que habilitan estas soluciones país. Acá hay un trabajo de educación que hacer con ellos. Pero también tenemos que hacer un trabajo de educación con las familias, con los padres. Porque también está muy subvalorizada la educación en el interior del país. Papá y mamá no encuentran el por qué enviarle a los niños a la escuela cuando ellos ya son una mano de obra en la casa. Especialmente en las zonas donde hay, por ejemplo, agricultura extensiva. Así como hay padres que dicen, no quiero que pase lo que yo pasé y quiero que estudie y ponen todo. Hay otros que no, que necesitan esa mano de obra. Sí, en guaraní, sí, cuenta de ver, tú, porque está un vagabó chácrap, dicen, ¿verdad? Sí, claro, no, ahí produce plata, no es que gasta. Así mismo. Porque en la escuela dentro de todo gasta también. Así mismo, es uniformes, necesitas por lo menos un zapato para poder irte a la escuela. Muchos niños paraguayos no cuentan ni siquiera con un calzado para poder trasladarse. Yo viví siete años en Canindeyu, Pelusa. O sea, realmente, y mis hijos se escolarizaron en Canindeyu, en una ciudad que está muy olvidada, ¿verdad? Realmente todo el departamento de Canindeyu necesita luego una inyección muy importante en materia educativa, ¿verdad? En Canindeyu, específicamente viví en Catuete, viví en Salto del Guairá, pero me tocó trabajar en educación el tiempo que estuve allá y prácticamente conozco todo el departamento. Y tenemos indígenas, tenemos colonias indígenas, tenemos muchos, hay mucha interculturalidad, porque esa es una característica hoy de la educación en nuestro país. Y contanos tu mirada hacia los docentes y la diferencia en la capital. Y lógicamente hace falta y mucho la capacitación, porque en la zona donde estuve yo trabajando, viviendo y criando a mi hijo cuando eran pequeñitos, tenemos la convivencia de tres idiomas. El guaraní, el castellano y el portugués. Y eso crea todo un dilema otra vez para la adquisición de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque tenemos también grandes dramas en la escritura de los propios docentes. No escriben en guaraní, no escriben en catalano y tampoco hablan en portugués. ¿Y cómo podrían enseñar entonces? Yo te invito a que te vayas a ver los pizarrones. Así como hay también destacadísimos maestros como en cualquier lugar, ¿verdad? Pero no es la regla común. Ese es uno de los problemas. Y el otro de los problemas tiene que ver con los aspectos que te mencioné anteriormente, con la accesibilidad, los caminos de todo tiempo, con el valor que se le da a la educación cuando los padres son agricultores o padres que no terminaron tampoco los años básicos de la educación. Y que hoy sí tienen alguna que otra fortuna gracias a la agricultura extensiva. A ver, cuando uno... Yo escucho a mi entorno y bueno, las mamás presentes, la abuela, la tía, alguien ayuda en las tareas, alguien se... Porque entiende algo o maneja la computadora, que se... ¿Y cómo se hacen esos lugares donde papá y mamá son agricultores o mamá en la casa y papá...? En realidad, a mí me pasó vivir un fenómeno, Pelusa, en el que me impactó de que no haya una conciencia para enviar a la escuela a los niños. Se perdían muchísimas clases. ¿Qué yo hacía? Habilitaba una notebook, un retroproyector y le llamaba a los vecinitos porque como amigos estaban perdiendo clases continuamente. Decía, hoy vamos a dar clases en mi casa, les decía, ¿verdad? Y venían a mi casa muy pocos niños. Y me tocaba encontrarle a mi vecina al lado en el súper o encontrarle en otro lugar, que me iba a hacer una compra y le decía, ¿por qué no se va fulanito? Hoy vamos a hablar de tal cosa, vamos a recuperar clases de tal cosa. Y me decía, ya no, que se quede a trabajar. Yo no quiero que él se vaya a la escuela porque él se quiere ir, nomás se va. Lo que pasa es que hay un concepto, lastimosamente, donde... Y creo que viene de hace mucho tiempo, de que ir a la escuela es un privilegio. O sea, que es un privilegio de pocos, ¿verdad? O sea, tener la posibilidad de estudiar, no. Eso es de gente solamente con dinero, no, nosotros somos pobres, tenemos que trabajar, acá no hay tiempo para eso. Mira, mami, yo no me fui a la escuela, aún así salí adelante, te doy de comer a vos. O sea, está ese pensamiento erróneo, por cierto, que tiene muchos todavía, ¿verdad? Y arraigar contra eso es lo que es el punto. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo considero que una gran porción de la población, por ese lado, desvaloriza la educación. Pero también hay otro sector que no encuentra que la oferta educativa paraguaya sume o haga la diferencia en la balanza de la vida a su hijo. Hay una contraoferta. Mejor que aprenda a trabajar, eso sí le va a servir, la escuela no le va a servir. Pero también, Karina, el tema de ser nena o nene, porque también el peligro de enviar a tu nena a caminar 8 kilómetros, fue violada por el camino. Entonces, que la nena se quede nomás a trabajar acá, cuidándome a los hermanitos, a los otros hijos, ayudándome. Y los varones también, porque ya son manos de obra, ¿verdad? Y muy calificadas desde muy chiquititos. Y suceden los accidentes, después de que se caen de la cosechadora, que es todo un tema en el interior. Karina, y mencionaste justamente que hay varios frentes, hablaba de los propios alumnos, de los padres, y mencionaste un poquito también a los docentes. Yo no escucho realmente gente que hoy día quiera dedicarse a la docencia, ya sea porque de por ahí no se le inculca, incluso por la paga. Están un poco olvidados, desactualizados también los docentes y la carrera misma. Con la pandemia pasó de que muchísimos docentes en ejercicio abandonaron la profesión. Y pusieron una despensita en su casa, se volvieron comerciantes. Y sí, tenemos un gran problema a nivel país de recursos humanos que todavía se va a exacerbar muchísimo más con el tiempo. Entonces necesitamos una campaña, a lo mejor desde el MEC, que hoy tenemos autoridades muy sensibles al tema social de nuestro país, una campaña para motivar justamente de que el joven desee nuevamente cumplir ese rol tan esencial para la sociedad, que es el rol de ser maestra. Yo soy maestra. Y realmente no sé qué hubiera pasado ni qué hubiera sido en mi vida si es que no hubiera sido maestra. Intenté también ser otras cosas. ¿Por qué? Porque ser maestra te dicen, ah, vos sos maestra no más. No más. Pero el desafío de ustedes también, docentes, que hace unos años hablamos de la inclusión. Y entonces no es solamente manejar 30 niños o 25, no sé hasta cuántos. Y también están los niños que tienen que estar incluidos dentro del mismo grado, ¿verdad? Con capacidades diferentes. Y es el mayor desafío del docente hoy. Y te digo yo que yo tengo un colegio, soy propietaria de un colegio que es verdaderamente inclusivo. Nosotros no tenemos una propaganda de inclusión. Nosotros de verdad tenemos programas de inclusión para los chicos. Y el docente tiene que estar verdaderamente actualizado, tiene que tener la empatía suficiente. ¿Cómo que consiste ese verdadero programa que es la inclusión? Y programas individualizados. Estaba hace rato una mamá antes que yo que decía, yo le quiero llevar a mi hija a un lugar donde haya lo que necesita. Bueno, y eso es lo que... Cada niño necesita algo diferente. Y no hablo solamente de inclusión y discapacidad. Todos nuestros hijos necesitan algo para ellos, algo exclusivo. El famoso eslogan, atención personalizada, que muchas se quedan en un eslogan, ¿verdad? Y hoy por hoy hay un autor muy interesante, Pelusa, que es Key Robinson, que dice que el trabajo de mamá y papá y el trabajo del maestro es descubrir el elemento del mundo. Porque podemos ser buenos en muchas cosas. En mi caso, te doy un ejemplo. A mí me gusta cocinar, me gusta cantar, me gusta enseñar, hago producción también, artística. Yo trabajo con cantantes, con músicos, con escultores, ¿verdad? Pero hay una de esas cosas que es mi elemento. Inclusive, tal vez, todo eso una persona puede hacer bien, pero solamente lo que se hace con pasión, verdaderamente hace la diferencia a nivel social. Bueno, antes de despedirte, porque es tan interesante todo lo que hablas, Karina, leí nomás hace unos días que decía, hoy no podemos educar como nos educaron nuestros padres. Y seguramente es así en la docencia y en todo. El mundo ha cambiado. Hoy tenemos Pelusa Padres. A mí me encanta esta nueva generación de padres, especialmente los millennials, porque son padres que se ocupan de la inteligencia emocional de sus hijos y están teniendo una mirada diferente acerca de la educación. Los abuelos mismos de estas generaciones son abuelos que verdaderamente miran al ser, a la persona. Sí, cambian mucho, mucho. Claro, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos esas herramientas en el aula. La capacitación docente es esencial, pero no solamente la capacitación. Las herramientas que el maestro necesita. No, yo, las madres de hoy, las jóvenes, dicen, no sabes lo que escuché, que le asustan con el viejo de la bolsa, con el pelota, ¿cómo era que se dice cuando para que nos jueguen los chicos la pelota de noche? Pelota Yara, así, no. No, 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 pelota Yaru, este, cuidado que te va a venir el viejo. O sea, las mamás de hoy no aceptan ese tipo de susto que nosotros le hacíamos a nuestros hijos, ¿verdad? No salga acá a la noche, poco, sino todo el mundo ha cambiado. Karina, dijiste que te gusta cantar. Sí. Hoy es viernes de karaoke, el que viene al programa canta. Javier, lluvia y prepárate. Karina, ¿te puedes quedar un ratito más? Sí, claro que lo puedo quedar. Gracias, Karina Hugo. Vamos a Getú.